Música Ay, yo soy mi dolor, no quiero que algún día te deje la pared Música 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 Yo soy quien se manchó, pensando que la quiero Música 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 Mi canción es el amor, y ahora que es el que no debes saberlo Música 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 Los amores se equivocan, proyecte entre las copas, la vida se pusiera en la mesa de ritmo, que llegue en la botella, que no se le hagan que amar. Ahí es la venta de ritmo, te voy a acotuar, que nunca hayan llorado. Ahí es la venta de ritmo, te voy a acotar, que no se le hagan que amar. La subella en su beboca, y una mierda en su beboca, cuando digo adiós, y la que nunca hay más bien, me va a enamorarme. La que rompo mi corazón, y la deje partir, no más digo adiós, y la que nunca hay más bien, me va a enamorarme. En los amores se equivocan, proyecte entre las copas, me vean la piñera, y en la mesa de ritmo, se llevan la botella, que no se le hagan llevar.